Me da ansiedad hablar por teléfono. A mí también. O llamar para pedir una pizza o algo. ¡Ni de coña! ¿Os consideráis generación Z? En plan identificadas con el estilo de vida, con lo que hacéis. Sí, supongo, no sé. Mucho. ¿Sí? Sí. Yo diría que sí. Yo también me siento generación Z. Sí, sí somos, ¿no? Sí, 0-3, sí. Han dicho sí somos, sí lo son. Efectivamente. ¿Os consideráis generación Z? No sé qué es eso. ¿Gente de la era digital, por así decirlo, que utilizamos las redes sociales? No, no. O sea, sí uso las redes sociales como cualquier... Ahora, joven, sí, pero no hemos sido lo mismo como están creciendo ahora los jóvenes de hoy en día. No. No. Mi hermana tiene 5 años y lo único que hace es ver el móvil. Es algo que tú no puedes elegir, en plan, si naces, lo eres y ya está. Claro, pero, por ejemplo, ¿sentís orgullosas, entre comillas, de pertenecer a la generación Z? Me da igual. Sí, bastante. Sí, bastante. No sé, yo creo que somos como más revolucionarios, ¿no? Como que no nos conformamos con lo que las otras generaciones tenían o se conformaban. Que tenemos de igual. Es una generación que rompe con todo. Sí, que está ahí en plan... Sí. Luchadora. Exacto. Luchadores, sí, pues, que también nos da un poco igual todo, ¿no? ¿Sentís orgullosos así de CIR6Z? Muchísimo. ¿Por qué? No sé, tío, es una generación que la verdad como que rompe muchos esquemas. No sé, me encanta. Es que yo me crié con mi hermana prácticamente y mi hermana es Millennial. Vale. Y he pillado mucha influencia Millennial, pero... Como Old Z, Young Millennial, ¿no? Ahí por ahí. Una mezcla. Sí, yo creo que estamos haciendo cosas que otras generaciones pues no han hecho. Estamos haciendo también como cambios muy rápido. Como que crecen viendo el móvil y viendo la tecnología que... Se quedan pillados de la cabeza. Que disfrutando la naturaleza. Y yo estábamos otro día en el parque donde jugábamos de pequeñas siempre. Hablando del mismo tema. Y decíamos, tío, es que ahora los niños no juegan por aquí, no salen a correr, no juegan con los palos. No se manchan, ya. ¿Y hay alguna generación que nos tenga un poquillo de tirria, a lo mejor, o que nos critiquen mucho, o que digan cosas malas de nosotros? Los boomers. Los boomers, sí, un poco. Los boomers. Los boomers, sí. Los viejos nos odian, tío. Sin eufemismos, los viejos. Eso siempre pasa, porque hay una brecha generacional y es normal. Pues hay gente de gilipollas en cualquier generación, no, efectivamente. Deife, correcto. Ha cambiado muchas cosas, también te digo. O sea, las personas mayores nos ven ahora y dicen, pero estos jóvenes, ¿cómo pueden hacer? ¿De dónde han salido? Yo ahora veo a los jóvenes de ahora y digo yo, pero ¿dónde están saliendo los niños? Pero ¿de dónde? Salen de los ordenadores. Sí, sí, no es verdad. Mi prima el otro día, ¿vale? Entro a la habitación con tres pantallas, la tele, el móvil, el móvil y el iPad. Y yo, no vean la tía y utilizándolo todo parecido, sí yo a uno más. No va a ser hacker de mayores, sus padres están tranquilísimos con el futuro de la niña, la verdad. ¿Y por qué creéis que nos tienen esa tirria? A lo mejor estamos haciendo lo que ellos no han podido hacer y dicen, hostia, hacemos lo que queremos, no es en plan lo de siempre. Si a algunos parece mal, como que estamos a gozitos de esto, ¿sabes? Porque no hemos vivido la misma infancia ni adolescencia que ellos y nosotros hemos sido más libres durante muchísimo más tiempo y ellos han estado como más encerrados, más obligados a trabajar, a casarse, a todas esas cosas. A ver, también es duro, ¿eh? En su favor una de esto. Es que es esto, o sea, ellos se han criado con unas cosas totalmente diferentes y llegar nosotros y hacer todo lo contrario, pues yo hago lo que quiero. ¡Hala! Sí, 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 literal. Nos llaman la generación de cristal, ¿eh? Quiero deciros, o sea... Manifestar y hablar las cosas hace como parecer que te estés quejando. Y ahora si las cuentas y las dices, las expresas, se te encasilla como, ah, te estás quejando, ah, qué frágil eres, pero en realidad no es eso. No va por ahí la cosa. ¿Y creéis que hay cosas que hacen mejor los boomers que nosotros, que tienen más desarrollados los boomers que nosotros? ¿Pueden administrar el dinero? ¿Sí? Por ejemplo. Sí, sí, son unos ratas. A ver, seguro que hay cosas, porque por toda la experiencia que tienen, seguro que hay muchísimas cosas que saben hacer como mejor que nosotros. Pero ahora os voy a poner ejemplos y me decís... Vale. ¿Qué tal? El tema de llamar por teléfono. ¿Qué tal lo llamamos nosotros? Yo tengo pánico a llamar por teléfono. ¿Por qué? No sé, me da miedo. Yo llamo mucho. Tú llamas mucho. No te rías, tía, porque sí. Yo llamo mucho. Vale, yo llamo de vez en cuando, sí. Por ejemplo, otro día tuve que llamar a la universidad, es que estaba asustadísima, en plan, no podía, sí. Estamos acostumbrados al WhatsApp. Sí. Entonces, una vez que tenemos que hablar de verdad... Tía, te lo cuento en un audio, mejor ya... Sí, sí, totalmente. Si es una urgencia, me llamas. Si no, un WhatsApp y arregla. Qué de locos, me encanta. Me encanta hablar. Sí, te lo juro. Prefiero esto, es que escribir me da tanto palo. Al final yo creo que somos la generación de la pereza un poco, entonces lo que nos dé menos pereza, por ahí que tiramos. Y si te toca llamar a hacer una gestión... Uah, qué va, qué va, ni de broma. O sea, yo... ¿Te tengo que llamar yo? Sí. Ah, tú le pides a ella. Oye, tía, llama y hazte pasar por mí. No me gusta nada. Cuando veo una llamada digo, guau, qué pereza. Por ejemplo, ¿os traen una cosa mal en un restaurante? ¿Nos quejamos? La generación Z somos más de bueno. ¿No pasó ayer? Sí, soy con un amigo nuestro, se quejo y es que nos quedamos. Es que yo ni vida lo hubiera hecho. En este caso pasó que le presentaron el plato con cáscara de huevo. A ver, yo me hubiese quejado, pero me lo pensaría, ¿sabes? En los restaurantes, todos los sitios, yo no puedo hablar. Le llevamos fatal, ¿eh? En la servilleta no puedo. Yo le digo, ay, ya, calla, Carla, calla, por favor. Yo pido pizza y me traigo una crepe y me como la crepe, es que me da igual. O sea, yo si me traen una cosa que está mal, me da una vergüenza quejarme. Yo me caigo la boca y me lo cago. De cuando no te quedas en la peluquería, ¿sabes? Sí, muy bien. ¡Qué guapo! Eso es súper bien, ¿eh? Sí, pues algo generacional, que preferimos como para adelante, para adelante con todo. A mí me da vergüenza quejarme, se quejan mucho más y es porque saben mucho lo que está bien, lo que no les gusta, lo que les gusta, entonces es como si lo haces mal, me quejo. Mi abuela ha llegado a enviar tres veces el plato a cocina para que se lo calienten más. Mira, mi madre, por ejemplo, se queja sin ningún problema. Sí, sí, la mía igual. Le traen algo y se queja y a mí me da mucha vergüenza. Tenemos la vergüenza ajena como muy desarrollada, creo, ¿eh? Eso también puede llegar a ser un problema de no marcar límites, pero bueno, no pasa nada. Pero digo una cosa, también está bien quejarse, ¿eh? Porque así también se mejora y nos damos cuenta. Yo porque he sido, he trabajado en esto, le digo. Claro, pero de buena manera, siempre. De buena manera, siempre de buena manera, porque si vienes a las malas... Es que es verdad que los mayores también piden respeto y luego son los que menos respeto tienen. Porque como dan por hecho que les tienen que tener respeto, ellos faltan, ¿sabes? Porque dicen a mí no me van a decir nada porque soy mayor. Eso está muy bien visto. A lo mejor a veces incluso ni se dan cuenta de cómo hacen. Y arreglar ropa, ¿arreglamos ropa? Si se rompen unos pantalones, ¿qué se hace con esos pantalones? Mamá. Mamá. Yo hago costura. Muy bien. Yo desde pequeño hacía costura y me arreglo mis cosas. A mi abuela lo hace muy bien, ¿eh? Claro, pero ¿y tú? No, no, mejor que yo. También estaría bien a aprender a coser un poquito, ¿no? No, pero es que antes la ropa pasaba como de generación en generación y ahora es como se ha roto. Adiós. A ver, si es de Shein te compras uno o no porque va a ser bares. Es verdad que antes se arreglaban las cosas cuando se rompían y ahora se tiran. Y hay como Aliexpress y Shein y cosas que es comprar barato y a grandes cantidades. Y por ejemplo, comprar un periódico o una revista en físico. Cuando yo era más pequeña se veían en restaurantes y bares, todo el mundo tenía un periódico, ¿sabes? Veías periódicos por ahí. Y últimamente como que no se ven gente leyendo el periódico ahí en el bar, ¿sabes? Yo tenía una cosa que nunca se me va a olvidar, que era un esqueleto que tú te ibas a las papelerías estas y tú te comprabas una revista de estas y te venía una pieza del esqueleto. Ah, y tenías que ir montándolo. Y yo tenías que ir montando y tenía dos esqueletos de esos. Y revelar carretes, ¿eso se sigue haciendo? ¿Lo hacemos? Me encanta. Eso igual lo hemos recuperado un poquito, ¿no? Es que es muy chulo, es mucho más bonito. Sí, o sea, estoy aprendiendo. Porque estoy ahora en la etapa esta de analógicas, tal, no sé qué. Indie, la etapa indie. Sí, un poquito. Me gustan a mí las cosas antiguas, me gustan, ¿sabes? Bueno, yo los he reventado todos, ¿eh? Porque no sé utilizarlos, pero bueno. Es bonito, es algo bonito de recuperar, ¿no? ¿Enviar cartas habéis mandado alguna? Sí. Sí, ¿postales? ¿O de verano? También, sí o no. Había olvidado lo que era una postal. ¿Ves? Por los cumpleaños, una carta casi. Ay, vamos a instaurar esto. Si lo estáis viendo, vamos a instaurarlo. ¿Qué herramientas tenemos nosotros en que somos más fuertes que todas las otras generaciones? Seguro que te lo ha dicho todo el mundo, pero la tecnología. Cada vez que mi padre o mi madre se cambia de teléfono, ¿no funciona algo blanca? Una cosa. Bueno, bueno, voy. Otra vez, esto ya te lo conté el año pasado. Oh, hace cinco minutos. Se esfuerzan, ¿eh? Porque mi abuela está haciendo un curso de informática. Tope de mona, no, no. Ir a inglés también, muy mona, muy mona. Lo van pillando porque ahora mi abuela sabe poner emojis. Ay, me encantan las abuelas. Han salido ya dos abuelas tecnológicas. Hola. Después de saber gestionar las emociones. Posteriorizarlas como mínimo. Somos como más abiertos en el tema salud mental y todo eso. El tema del género, el tema del machismo también. Ya son temas, ¿eh? Ojo. Nosotros estamos como aprendiendo la época de nuestros padres y la que viene ahora. Nos adaptamos más fácil, ¿no? Nos adaptamos más fácil a todo y más adelante tendremos la mente muchísimo más abierta, ¿sabes? Ojalá que sí. Más avanzada, sí. Sí, porque ya los niños de la hora ya están súper... Bueno, ojalá vaya mejor. Ojalá. Prueba. Ojalá. Ojalá. Gracias.